La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos 16 al 21. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde estamos felices porque el Señor nos ha elegido y nos ha destinado para dar fruto, y fruto en abundancia. El Evangelio de hoy, de San Juan, nos informa algo importante. El Señor nos ama, y nos ama tanto que nos ha entregado a su Hijo único. Repite en varias ocasiones que es único, no hay otro. Nos ha dado lo único que tenía, lo más valioso. Y nos lo ha dado no para nuestra condenación, sino para nuestra salvación. Y el requisito es creer. Pero la causa de condena será no creer. ¿Y en qué estamos llamados a creer? Creer sencillamente en que Jesús es el Hijo de Dios, y hacer las obras buenas, las obras del bien, conforme a la verdad. Porque todo aquel que hace las obras del mal está en la oscuridad, en las tinieblas, se oculta. Creer es aceptar la luz de Cristo en sus palabras y obras que nos exigen testimonio. La pregunta es, tú y yo, ¿cómo estamos caminando? ¿En la luz o en la oscuridad? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.